Zapatero engrasó un pacto entre Maduro y Airuropa para impulsar la aerolínea el año de las citas con Begoña Gómez. Y Zeglobalia tenía problemas para recaudar su deuda venezolana. El gobierno de Maduro no terminaba de pagar cerca de 200 millones de dólares que adeudaba al grupo y la compañía de los Hidalgos decidió encargar al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero las gestiones de recuperación de ese significativo importe. Rodrigo Zapatero cumplió con el encargo pero sin lograr, al menos por él mismo, la recuperación del citado dinero. Esa función quedó más adelante y por medio de una segunda persona igualmente vinculada a ese encargo, Pisto Daldama. El contacto de Begoña Gómez para sus reuniones con Javier Hidalgo justo cuando se diseñaba el sistema de rescate de Globalia por parte del gobierno del marido de Begoña Gómez. Pero Zapatero sí llevó a cabo otras gestiones en beneficio de la compañía. Tramitó una reunión con el propio Maduro, por ejemplo, y hasta engrasó un acuerdo que situaba a la compañía de Europa en una posición en teoría inmejorable de cara a sus operaciones en Venezuela. Zapatero impulsó una alianza de la aerolínea para ser un aliado estratégico en el país de Maduro. Y todo ello ocurrió en 2019 y el inicio de 2020, la misma fecha del contacto entre Begoña Gómez y Javier Hidalgo. Pues ahí lo volvemos a tener. Vuelve a aparecer Zapatero, vuelve a aparecer Javier Hidalgo y en este caso aparece Maduro, que también está en todas las operaciones de los casos de corrupción de este gobierno. Porque hay que recordar que las maletas de Delsi venían de Venezuela y hay que recordar también que hay una relación muy especial entre el presidente de gobierno y Zapatero y en este caso Maduro. Y esas maletas que no sabemos qué contenía, qué bien estaba. Lo que sí que sabemos es que había gente del Partido Socialista, que estaba Víctor de Aldama. Que se encontraron en el garaje del aeropuerto. Que estaban allí, todo el mundo pasaba por allí esa noche. Estaba Delsi, estaba... Bueno, y que luego esas cintas acabaron en un juzgado y que el Poder Judicial decidió archivar la causa porque no veía ningún tipo de indicio en el que viniese una mujer que tenía prohibido el acceder a la Unión Europea y que además venía con una valija diplomática ni más ni menos que de no sé cuántas decenas de maletas. Que no se sabe el contenido que tenían, pero sí que se sabe que había un comisionista que tiene relaciones con Aer Europa, el representante del Partido Socialista que era José Luis Ábalos, Delsi Rodríguez en representación del gobierno de Venezuela, un avión y unas maletas. Lo que está claro es la relación de Aer Europa con el gobierno de España por medio de Zapatero, de su mujer y Pedro Sánchez, eso ya es blanco y de botella y lo que está claro es que ese rescate tendría que ajustarse a la legalidad porque, según dicen los datos, Aer Europa estaba en su momento en bancarrota. Rescates a una empresa en bancarrota no se da su leyenda. Y además la Unión Europea no lo permite. Es que ahí está la clave. Y fue además la primera empresa en ser rescatada de líneas aéreas, no reunían las condiciones, hay una amistad previa, unas relaciones allí, bueno, más relaciones, se habla ahí en el titular de citas, en efecto citas, con Begoña Gómez, que hablaba el titular. Claro, y es que todo eso es evidente. Claro, el problema es que si un tribunal, un juzgado decide no investigar, pues no podemos ir más allá. Los medios de comunicación están haciendo la labor que están haciendo, los abogados de diversas asociaciones como Justicia Europa están haciendo hasta donde se puede hacer, pero luego se necesita una colaboración de alguien más, si no, no podemos sacar más. Pero no creo que esta señora trajera aquí maletas con ropa usada para traer y llevar en operación humanitaria, ganas pesadas y tal. Eso tenía dentro, pues, lingotes, algo seguro. ¿Y por qué no se ha querido investigar? ¿Por qué no se investiga? O sea, ¿cuáles son los motivos? ¿Por qué se genera esa duda? ¿Hubo o no un pago en esa noche? ¿Se pagó algo ahí? Es decir, ¿qué traía esas maletas? Está claro que hay una prevaricación por parte de un ministro que está ahí dejando pasar a una señora que tiene prohibido su paso, por parte de otro segundo ministro, que es el ministro del Interior, que está prevaricando a dar órdenes a la Guardia Civil que no actúen contra esa señora, que no lo eviten. Presuntamente hay una prevaricación total al actuar, en contra de lo que dice la ley. Y que luego siempre te buscan la excusa de que te decían que no estaba en... Está en territorio internacional. Ahí vas a contar chistes a otros, ¿sabes? O sea, es que... O sea, es todo tan... La embajada española en Venezuela ha demostrado que es territorio venezolano también. Ahí sí. Así que pues barajas es territorio español. Sí. En todos sus lindes. En fin. Gracias.